Y fíjense que lamentable también el nivel de violencia hacia las mujeres que se vive en México. Y otra vez tenemos un caso que nos sacude. El sábado en Ciudad Obregón, Sonora, se dio una discusión entre un adulto mayor y la gerente de una carnicería. Tras hacerse de palabras, el hombre sale manoteando y golpea a otro empleado. Sin embargo, regresó más tarde y le disparó en tres ocasiones a la encargada, quien tristemente murió en el lugar. Ella era Ana Lourdes, de 30 años, quien tenía una hija. Solamente defendió a su hermana de este tipo, que llevaba días acosándola, ya que ambas trabajaban en la carnicería. Ayer, Hilario N., de 71 años, fue detenido en su domicilio y está acusado de los delitos de feminicidio y acoso sexual. Terrible, terrible. Vean esto. ¿Qué es lo que se hace? Pues no, parece, señor, porque está haciendo todo lo contrario. Como caballero, deja las cosas y se recibe el mundo. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Háblale a la patrulla, por favor. Háblale a la patrulla, frío. ¡Sienta! ¡Qué pendejo! ¡Ahí! ¡Égralese! ¿Qué quieres que les diga? Pues ahí están como si hubiera matado. ¿Cuántos han matado? ¿Qué han matado? ¿Qué han matado? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Cuántos han matado? ¿Para que estén aquí? Nadie ha dicho que han matado. Y es que, volvemos a lo mismo, la furia, el estrés, el no saber canalizar esto. Esta persona, bueno, pues se ve que seguramente vivía ahí con toda tranquilidad. Tuvo su día en donde tomó la peor decisión del mundo. Y es bien importante lo que le dijo la otra mujer que no aparece a cuadro. Llama a la policía en este tipo de casos, aunque parezca un pleito sin importancia que ya terminó. Siempre dar parte a la policía, llamar al 911. Incluso que una patrulla ahí esté ayudándonos para ver si no vaya a regresar. Y al menos el delincuente o esta persona, si vio una patrulla, quizás hubiera... Así es, se lo dijo varias veces. Pero bueno, este hombre se le hizo muy fácil asesinar a una mujer. Lamentablemente, ya está detenido. Por eso hay que tomar buenas decisiones.